Aquí estás Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Este gran hombre le enseñó a mí, ojo, le enseñó a mí a ser responsable, a tratar de sacar el jugado de adelante. Y me siento orgulloso de este gran cuñado que es mi hermano, que siempre cuando yo venía acá, a su casa, él me decía, tú no eres mi cuñado. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te amamos. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, sufres promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumplen promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú.